A partir de este domingo, a las nueve y media, Portal de América Radio. Por primera vez, un espacio periodístico sobre turismo y aviación comercial, con la participación de los protagonistas de la industria, estén donde estén. Conduce Sergio Antonio Herrera. Los domingos, de nueve y media a once. Portal de América Radio. Por el espectador. Siempre contigo.